Yo de verdad que no me preocupo demasiado, bastante tengo yo de preocuparme, creo que me tengo que preocupar como para preocuparme de lo que hacen los rivales. El partido de Día de Reyes, ese será otro partido, diferente al que tenemos que jugar este viernes. Para nosotros tenemos fijas las miradas en este partido, lo que hagan los rivales en principio a mí me preocupa poco. No somos nosotros, salvo al que vamos a jugar contra ellos la semana siguiente, le veo como uno más, de verdad. Tengo claro que el partido importante de verdad para nosotros es este, tenemos que sacar, si conseguimos sumar otros tres puntos, creo que damos un paso importantísimo para el futuro. Es cierto que tenemos algunos jugadores apercibidos, pero es algo que nos va a pasar a lo largo de toda la temporada. También es cierto que tenemos muchas lesiones y que igual tampoco puedes sustituirlos como nos gustaría, pero acabaremos jugando con 11 y seguiremos siendo competitivos y seguro que daremos el nivel que tenemos que dar. Gracias. 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 Gracias.